de la escuela formativa de una alianza estratégica que en realidad nos beneficia a ambas partes y sobre todo en especial a la comunidad de la parroquia rural de Pomazqui. Profesor, bienvenido, buenos días. Muchas gracias Edison, muchas gracias para ustedes, la gente del canal. Como usted lo manifestó, el crear alianzas ahora en la actualidad en sí para escuelas de fútbol creo que es un pilar súper importante para el desarrollo de los chicos. Buscamos el desarrollo de ellos mediante estas alianzas, más que todo para cumplir muchas veces una situación diferente de vida a la que llevan. Nuestra escuela está enfocada en sí al trabajo de iniciación deportiva, al trabajo recreativo, formativo y de hecho lo que vamos a buscar más adelante es que los chicos tengan oportunidades para llegar a tal vez su sueño cumplir, jugar fútbol profesional. Pero bueno, esto es un paso a paso que tenemos que irlo dando y gracias a ustedes en realidad por la apertura que ha habido y creo que estas alianzas son básicas e importantes para el desarrollo de todos. Hoy queremos también, profesor, quiero que usted mismo le abra la camiseta por favor, porque la alianza que estamos formando justamente con la escuela formativa de fútbol Pomasqui, sangre de campeones, es precisamente que a partir del día de hoy estaremos nosotros en todas las camisetas de esta espectacular escuela a la que nosotros también queremos que todos ustedes conozcan. Hoy estamos haciendo el lanzamiento oficial de la camiseta de la escuela de fútbol formativo Pomasqui con el logotipo de Pomasqui TV. Para nosotros es un orgullo enorme en realidad que se den este tipo de actos y sobre todo que nos tomen en cuenta nosotros que estamos trabajando con y para la comunidad. Profesor, agradecerle infinitamente. No sé si usted tiene, yo estoy muy emocionado en realidad, para mí es de mucha emoción todo esto porque es algo que estamos haciendo y el trabajo es importante, todo lo que estamos haciendo en definitiva, profesor. Bueno, sí Edison, en realidad para nosotros no queda duda que es una emoción muy grande también el poder llevar los colores primero de nuestra parroquia y segundo también por qué no el auspicio de ustedes, su logo en nuestra camiseta, que de seguro esto da un realce para que los chicos sientan importantes. Más que nada todo el trabajo que nosotros hacemos va en función a ellos, nuestra razón de ser son ellos y considero que estas alianzas que estamos haciendo van a llevar, van a llevar, van a llevar el éxito de los chicos, van a llevar a la importancia que ellos necesitan tener en la cancha, como actividades extracurriculares que ellos realizan, entonces siempre nos enfocamos en eso. Perfecto, profe. A ver, permítame el micrófono a mí. En realidad que la camiseta está espectacular, me ha encantado la camiseta, esta es la principal y acá tenemos la alterna, aunque yo en realidad a las dos les pongo como principales porque ambas camisetas van a tener el logotipo de Pomasqui TV, así que profesor, agradecerle nuevamente infinitamente a nombre de todos quienes conformamos Pomasqui TV y en realidad que estamos convencidos de que esta alianza va a ayudar para fortalecer y sobre todo también para dar más confianza a todos y cada uno de los de los Pomasqueños para que vengan y se inscriban en esta espectacular escuela que en realidad van a aprender mucho y sobre todo a cargo del director técnico también el profesor Mauricio Rueda. Infinitamente agradecido nuevamente, profesor. Edison, bueno, de mi parte reiterar el agradecimiento, invitar a cada uno de los moradores de acá de nuestra parroquia a formar parte de este pequeño proyecto que nació con mucha ilusión basado en los chicos, basado en los chicos, en la necesidad de los chicos y bueno, ha ido plasmándose, vamos a cumplir en marzo recién un año de vida institucional acá y bueno, seguimos ahí trabajando, esperamos verlos pronto acá en este nuevo año que está por empezar de antemano para ustedes, para el canal, para todas las personas que forman parte de su canal, para los chicos, para la gente pomasqueña, desearles una excelente Navidad, un feliz año y de seguro estaremos con las puertas abiertas acá para afrontar nuevos retos junto a los chicos. Muchas gracias por todo, Edison, a todos y los brazos siempre abiertos para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.